Entiende la arquitectura como una disciplina global. Ramón Esteves, el alumno y destacado de la Universitat Politécnica de València 2020, una propuesta que partió de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y que aprobó el Consejo de Gobierno. Hasta ahora, el acto de entrega de esta distinción, que llega a su quinta edición, se hacía coincidir con un sábado. Era un día familiar, de encuentro y de recuerdos, en el que se daban cita muchos de los 48.000 alumnis de la UPV. Este año, la pandemia ha obligado a entregar la distinción en la intimidad de la Sala de Juntas de Rectorado, pero sin restar importancia ni ilusión a este acto. Sin duda, esta distinción es el fruto de los valores que la UPV lleva en su ADN, los cuales contagia a todos aquellos que alguna vez hemos pasado por sus aulas. Para su nombramiento, ha pesado que Ramón Esteves ha difundido los valores humanísticos, artísticos y técnicos de la UPV, además de colaborar con la Universidad. Una trayectoria profesional brillante, una persona comprometida, la trayectoria de Ramón es así, y luego su generosidad para colaborar con la Universidad. Esteves fue profesor asociado de la asignatura Proyectos 3 desde el año 2005 hasta el 2018. En esos años se animó a realizar el doctorado. Empecé como profesor y con el doctorado acabé como alumno, que tuve que dejarlo porque me resulta incompatible y aún así, vamos a ver, Iván me propuso el otro día que buscaremos alguna fórmula para seguir colaborando, porque no quiero dejarlo, la verdad. Sara Perales, José Vicente Tomás, Enrique Velda y Carlos Ledo han sido los alumnis destacados de las ediciones anteriores. Gracias. 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 Gracias.